Escuela bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica, a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. David entra en la tienda que él había preparado para el árcade en Jerusalén y se sentó. No es irreverente sentarse en su presencia, pero sí, David ahora se siente en casa, en la presencia de Dios, ya no como antes, cuando tenía miedo de Dios. Ha recibido el mensaje y ha penetrado a su corazón, hablando del mensaje que le daba el profeta Natal. La realidad de ser el elegido de Dios le ha impresionado. Es la gracia, la elección del Señor. Y la gracia humilla, porque David no ha hecho nada. Fue establecido ya por generaciones. Recuerda de su bisabuela, Ruth, pero podemos ir más atrás todavía. Humildemente habla la pura verdad al preguntar, ¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi casa? Para que tú me hayas traído hasta aquí. Más maravillado está porque el Señor está en las generaciones de su futuro. Pero para el bien de nosotros, los cristianos, David dice que es una ley, un principio espiritual. Es el Señor quien nos elige y decide nuestro futuro. Otro principio muy bueno para nosotros entender es que no podemos añadir nada a la voluntad del Señor, solo podemos decir amén. Lea la oración en 2 Samuel 7. No dice nada más, David, que lo que Dios ya ha dicho. Bueno, buenas tardes. Y estamos para empezar otra lección sobre 2 Samuel 7. Y estamos tratando de un Dios que no cambia, que es el mismo en el tiempo de David como es ahora. Y queremos aprender de este Dios, el Dios bíblico, porque es el único Dios verdadero. Dice la Escritura misma que los dioses de las naciones son ídolos, que no saben, que no ven. Pero hay un solo Dios verdadero, el Creador del cielo y la tierra. Y queremos conocerle. Si no le conozcamos, hay que conocerle. Hay que saber quién es. Y la Biblia es quien es quien nos enseña del verdadero Dios. La Biblia es la revelación de este Dios. Y también nos enseña sus caminos. Caminos diferentes. No lo hallarás en la tierra. ¿Cómo son los caminos de Dios? Y estamos estudiando el Dios de la historia, soberano, sobre todos los eventos que pasan en la tierra. Ha estado inmensamente involucrado con la historia de una pequeña tierra en el Medio Oriente. Y por eso estamos nosotros en este estudio. Ya en segundo de Samuel, estudiando la historia de David, un hombre muy importante en el plan de Dios. Como él está ahora oyendo del mismo profeta que le está dando la palabra de Dios. Y él está en oración ahora, hablando con Dios sobre lo que Dios le ha prometido. No puede decir más que lo que Dios ha dicho. Y nosotros hacemos bien cuando nosotros oremos según la voluntad de Dios. La palabra creativa de Dios sigue obrando según su voluntad en los escogidos. Lo que habla es lo que él tiene en su corazón. Y por tener con sus discípulos amistad, Jesús les comparta su corazón. Aquí en versículo 21 dice, A causa de tu palabra, David orando, conforme a tu propio corazón, Tú has hecho toda esta grandeza para que no, para que lo sepa tu siervo. Dios en amistad está enseñando a su siervo, David. Oh, Señor Dios, sigue orando. Por eso tú eres grande. Pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Estamos en la palabra de Dios, hablando del único Dios, y es revelado en su palabra. Así Dios es ensalzado en el corazón humano. Se ha engrandecido en el corazón humano. Dios es único. Y todo lo que oímos, como Él se revela por medio de su palabra, nos da este concepto que es nuestro método tener. Un concepto magnífico de quién es Dios. En versículo 23 sigue orando David. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de naciones y de sus dioses? Con todo lo que los reformistas entendieron sobre la soberanía de Dios, lo que no entiendo es cómo pueden creer a algunos de ellos en la teoría de reemplazamiento. Y con eso estoy hablando, para los que quizás no están familiarizados con el término, su creencia es de reemplazar a la iglesia en lugar de Israel. Si la palabra de Dios no falla, si Dios es fiel como ellos creen que es, ¿Cómo es que Dios no pueda seguir fiel a su pueblo Israel y lo reemplaza con la iglesia? No lo creo yo. Israel sigue siendo el pueblo de Dios como es su iglesia. La iglesia es ahora principalmente hecho de gentiles, personas que no son de Israel, pero Israel sigue en el plan de Dios. ¿Cómo es que Dios pudiera ser infiel a su pueblo? Como David está orando aquí. ¿Qué otra nación en la tierra? Es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de naciones y de sus dioses, como que otra nación es como Israel. Un ejemplo del gobierno de Dios en la tierra. Para eso lo quiso Dios. Si ellos creen en la soberanía de Dios, que es inmutable, ¿Cómo pueden creer que Dios ha puesto a un lado a Israel y ahora va solamente concentrando en la iglesia? No puede ser. Como dice David, es un pueblo singular en la tierra y su amor por ellos es interminable. Vea versículo 24. Pues tú has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo, escucha, para siempre. Y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Esto no cambia. Es para siempre. Versículo 25. Y ahora, oh Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa y a según has hablado. Dios es un Dios de confirmación que es otra característica de Él. Quiero que lo vemos. Cuando hallamos así un principio espiritual, es inmutable. como Dios es inmutable. Y por eso quiero confirmarlo. Y lo confirmamos viendo estas mismas cosas escrito en el Nuevo Testamento. Estoy ahora en 2 Corintios capítulo 13 y el versículo 1 dice, Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Pablo está hablando, escribiendo a los Corintios. Ha estado dos veces y dice, Esta es la tercera vez que voy a vosotros. ¿Qué quiere decir? Por el testimonio de dos o tres testigos se juzgarán todos los asuntos. Está citando Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, Pablo aquí. Dice, voy la tercera vez a vosotros para confirmar la palabra que hablé la primera vez. Porque según la palabra de Dios, Dios confirma las cosas. Por el testimonio de dos o tres testigos se juzgarán todos los asuntos. En Hebreos capítulo 6, vamos a ver. Hebreos capítulo 6 y versículo 17 hasta 19. Por lo cual Dios deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito. Hemos hablado de estas palabras ya tres veces. Inmutable. Inmutabilidad de su propósito. Su propósito para Israel, hemos dicho, es inmutable. Heredero de la promesa, la inmutabilidad de su propósito interpuso un juramento. ¿Qué es un juramento? Es una confirmación. Dios, el Dios de la Biblia, es Dios de la confirmación. A fin de que, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no mienta cuando da la palabra y no mienta cuando confirma la palabra. Es por dos cosas inmutables. Es imposible que Dios mienta. Los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios quiere que seamos totalmente seguros de su palabra. Por eso confirma la palabra dos o tres veces. Lo repite, no porque pueda mentir. No jura porque pueda mentir. Dios no puede mentir. Pero para que nosotros tengamos seguridad. Una seguridad doble de lo que dice Dios. Es una buena cosa saber de nuestro Dios. El Dios de la Biblia confirma su palabra. Siempre busca la confirmación. Bueno, es decir, nosotros debemos siempre buscar una confirmación. Si Dios nos ha hablado, tiene que confirmar su palabra. Bien, Dios es un Dios de confirmación, que es otra característica. Estamos aprendiendo de quién es Dios. Tener este concepto siempre más grande de quién es Él. Versículo 26, otra vez en 2 Samuel 7, 26. Y sea engrandecido tu nombre para siempre. Al decirse, el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Sea confirmado su grandeza, su pueblo Israel y la casa de David. Tres cosas. Su grandeza, que el pueblo sea confirmado, que la casa de David sea confirmada. Versículo 27. Porque tú, oh Dios, de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración a ti. Fíjate, que él haya ánimo en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Ánimo en orar conforme a la promesa, a decir amén a lo que Dios ha prometido. Esto nos toca a nosotros. Decir amén a las promesas de Dios. Decir, Señor, lo acepto. Y lo acepto tal, con la misma autoridad que tú lo has hablado. Es una autoridad absoluta. Y no hay lugar para dudas en mí. Amén, Señor, a tu palabra. Eso es lo que está haciendo David y está orando con confianza, confianza, con ánimo, porque Dios ha iniciado esta palabra y no puede fallar. Fallamos con nuestros deseos. Fallamos con nuestros anhelos. Fallamos con nuestra manera de ver las cosas y orar según lo que nosotros entendemos. Pero Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que no sabemos orar como se debe. ¿O quién va a decir que sí? Si Dios dice que no. A menos que sea según su misma palabra. Dios lo dijo a David y por eso dice yo, hayo ánimo al pronunciar mi oración. Hayo ánimo en orar de esta forma porque tú, Dios, lo prometiste. Bien, el valor de la oración es declarar las promesas del Señor, como la promesa sobre Isaac. Isaac prometido a Abraham según la voluntad del Señor. Dios dio la promesa a Abraham porque era su plan. Era su plan. La promesa del Señor es según su plan. Oración prometido para que nosotros aferramos a esas palabras. No hay oración para los propósitos humanos, sino lo que Él ha revelado. Versículo 28. Ahora, pues, oh Señor Dios, tú eres Dios. Tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Como Él es Dios, como su palabra es la verdad, porque no puede mentir, entonces sus promesas son más seguras y fieles que cualquier cosa en la tierra. Es más fácil que el sol no se levante por la mañana, que falla una de sus promesas. Y terminando el capítulo, he querido leer todos estos versículos porque este capítulo es precioso y importante que nosotros lo entendamos. Veintinueve. Y ahora, Tena bien bendecir la casa de tu siervo. ¿Cómo puedes decirlo? Porque Dios dijo que lo iba a hacer. Él está orando según la voluntad del Señor. Lo toma que por supuesto, no, no, no se hace así. Se confirma en tu corazón esta palabra. Daniel, cuando leo en la escritura que Israel iba a estar 70 años en el cautiverio, al llegar a ese tiempo, empezaba a orar. Oraba que Dios cumpliera su palabra. Es la oración segura. Y así debemos orar. Bueno, yo no entiendo de esa manera. Bueno, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Así quiere Él que nos oragamos, que digamos amén a sus promesas. David pide lo que Dios le prometió. Vemos lo mismo. Ah, he mencionado eso. Ahora lo vamos a ver. En Daniel capítulo 9. Vamos a ver cómo es esta cosa. Es un principio. Estamos aprendiendo principios. Que para mí es lo mismo que decir caminos. Los caminos de Dios. Tenemos que aprender esto. Para que podamos vivir la vida cristiana bien. No según nuestro entendimiento. Porque dice Dios, mis pensamientos no son vuestros. Ni mis caminos son tus caminos. Tenemos que aprenderlos. Entonces, de la Biblia. Capítulo 9 de Daniel, versículos 2 y 3. En el año primero de su reinado, del reinado de Azuero, yo, Daniel, pude entender en los libros, el libro de Jeremías, exactamente. Bueno, lo va a decir. En los libros, el número de los años en que, por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén setenta años. Ahí está. Jeremías había profetizado. Había dado la palabra del Señor que Israel estaría setenta años en cautiverio y Jerusalén quedaría desolado. Desolada. Bien. Esto lee Daniel mientras que vaya estudiando las profecías, la palabra de Dios. Y ahora, el siguiente versículo. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y suplicas en ayuno, cilicio y ceniza. Y puedes leer su oración de ahí en adelante. Que el Señor guarde, cumple su palabra. Al mismo tiempo, Él está confesando primeramente sus pecados y el pecado de su pueblo para que no sean estorbos para que Dios cumpla su palabra. Dios no cumpla sus palabras mientras que su pueblo ande en pecado. Y Daniel primeramente confiesa sus propios pecados. Versículo cinco. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Se tiene que arreglar eso porque por esa razón están en cautiverio. Tiene que arreglarlo para que Dios cumpla su palabra y lo va a cumplir en este año. David pide lo que Dios le prometió. Y lo vemos con Daniel aquí. Dios prometió librarle después de 70 años. Daniel empieza a orar. Hay seguridad en estas oraciones. Se cumple. Se cumple. 100%. Porque son oraciones según la voluntad de Dios. En Juan, creo que es en capítulo 10 o 15, donde Jesús habla de que Dios es la vid y nosotros somos los pámpanos. ¿Te acuerdas? Capítulo 15. Y dice, el que permanece en mí, si permanecemos en él y su palabra en nosotros. Otra vez, si nosotros permanecemos en él, si estamos totalmente pegados, apegados a la vid, recibimos de la vid, toda la vida viene de la vid. Si estamos allí y su palabra sea lo que fluye de la vid, fluye al pámpano y por el pámpano y su palabra está en nosotros, dijo Jesús, pedí lo que queréis y os será hecho. Esta es una promesa de 100% cumplimiento de las promesas del Señor. Tú oras y será cumplido si estás orando según la palabra. 100%. No falla ni una oración que es según la voluntad del Señor. Hay tantos principios espirituales revelados en este capítulo 7 de 2 Samuel. ¡Qué bueno! Y por eso estamos estudiándolo, porque son riquezas para nuestra vida cristiana. son principios espirituales eternos que funcionan en el día de hoy y explica de una forma muy clara lo que es la voluntad del Señor. Ahora vamos a seguir adelante, entramos en capítulo 8 y quiero decir que este pasaje tiene un paralelo en primero de crónicas. Mucho del segundo de Samuel tiene su parte paralelo en primero de crónicas y estoy hablando ahora de primero de crónicas capítulo 18. Hablará la misma cosa que estamos estudiando en capítulo 8 de segundo de Samuel. No tendremos que estudiarlo cuando llegamos al primero de crónicas, ¿verdad? Porque es la misma cosa. Por eso lo estoy incluyendo y diciendo ahora que es un pasaje paralelo. Bien, vamos estudiando todos los libros históricos y ahora estamos no solamente estudiando segundo de Samuel sino primero de crónicas en versículo 1 hasta 10 hasta 14 de capítulo 8 vamos viendo lo mismo que tú leerás en primero de crónicas capítulo 18 desde versículo 1 hasta versículo 13 capturando a Jerusalén David ¿te acuerdas? Lo leímos y como David había tomado esa ciudad y lo ha hecho suyo más bien lo había capturado para el Señor porque en Jerusalén es donde va a cumplirse la palabra de Dios en muchas formas David con un corazón apegado al corazón de Dios un corazón como el corazón de Dios conforme a su corazón captura a Jerusalén movido por el Espíritu Santo y después llevó el arca allí otra cosa que tenía que pasar según la voluntad de Dios David dirigió al pueblo entonces a la adoración y esto es lo que empezamos a ver en capítulo 8 después de esto sucedió que David derrotó a los filisteos y los sometió y David tomó el mando de la ciudad principal de mano de los filisteos y derrotó a Moab y los y los medió con cordel haciéndolos tenderse en tierra y medió dos cordeles para darles muerte y un cordel entero para dejarlos vivos y los Moabitas fueron siervos de David trayéndole tributo David derrotó también y habla hay una lista de personas de naciones que David tenía que conquistar porque ese territorio tenía que estar en la mano de Dios porque fue prometido a a su a a Abraham desde un principio ¿verdad? Bien después después de dirigir el pueblo en la adoración le vemos en oración en la presencia de Dios como hemos visto ahora es el tiempo de la conquista la separación del paganismo tiene que ser completa Israel tiene que ser un pueblo soberano para que pueda llevar a cabo la voluntad de Dios en él Dios lo ordenó desde que el pueblo llegó a Canaán todas de estas naciones habían persiguido a la nación de Israel por las generaciones los que estamos leyendo en capítulo 8 David les da una derrota total y aún les hace servir los propósitos de Israel ya que Dios ha hallado un hombre conforme a su corazón y puede obrar por medio de él así su obra avanza los cristianos no estamos en una batalla de carne y sangre como David pero sí estamos en una batalla contra huestes espirituales así debe pasar en la iglesia uno que tratemos contra los poderes extranjeros en la iglesia lo que no debe estar en la iglesia tenemos que pelear en contra y que Cristo solamente sea el Señor esta es nuestra batalla número dos que las cosas de Dios sean hechas según sus caminos no según nuestros caminos que la iglesia actúe libremente edificando su obra espiritual aquí sobre esta tierra tres que los poderosos enemigos interiores que hayan atado y dominado a la iglesia sean derrotados esta es la pelea de la iglesia contra fuerzas espirituales que han plantado ciertas cosas en la iglesia cuatro que la gloria de Dios vuelva con la plenitud de su bendición quinto que el evangelio triunfe conquistando mientras sea predicado por toda la tierra en otras palabras tenemos que ganar territorio para el reino de Dios yo quisiera repetir estas cinco cosas creo que son bastante importantes y que lo entendamos que es nuestra batalla que es el pleto que tenemos como debemos orar porque tenemos que orar en contra como tenemos que orar a favor que tratemos uno que tratemos contra los poderes espirituales extranjeros en la iglesia que los enfrentemos y que Cristo solamente sea el Señor dos que las cosas de Dios sean hechas según sus caminos que la iglesia actúe libremente edificando su obra espiritual aquí sobre esta tierra tres que los poderes enemigos interiores que hayan atado y dominado a la iglesia sean derrotados cuatro que la gloria de Dios vuelva con la plenitud de su bendición en la iglesia quinto que el evangelio triunfe conquistando mientras sea predicado por toda la tierra esta es la batalla que tenemos David conquista a los filisteos que por tanto tiempo habían causado tanto estorbo en Israel entonces Moab el rey de Soba los dos fueron conquistados y David estableció el reino hasta el Éufrates venciendo a Siria los arameos los amonitas y los edumitas todo esto fue territorio que Dios prometió a Abraham quieres verlo Génesis 15 Génesis 15 versículo 18 en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande el río Eufrates por eso ahora David va haciendo va cumpliendo lo que Dios prometió a Abraham y vemos que David existe con este propósito establecer a Jerusalén como la ciudad del Señor él está involucrado en todo su reino está involucrado en conquistar el territorio que sea para el Señor está allí cumpliendo la voluntad de Dios con su vida así que David sigue peleando las batallas del Señor me parece haberlo dicho antes que cuando el hijo de David viene a Sion en Jerusalén para reinar sobre todas las naciones por mil años esto será el territorio que Israel del Israel que lo que le arrodea este territorio que está conquistando David ahora será entregado en el día final en las manos de Israel y mientras que Jesús reina desde Sion en Jerusalén sentado sobre su trono reinando por mil años sobre toda la tierra Israel ocupará ese territorio Israel arrodea su rey Jesús van a reconocer a Jesucristo de Nazaret como su Mesías y van a estar cerca de él enseñando a las naciones los caminos de Dios ahora adelante en versículo 15 hasta versículo 18 y este va de acuerdo con primero de crónicas capítulo 18 versículo 14 hasta 17 es paralelo es totalmente igual aquí tenemos la administración el gobierno de David sus como lo llamaríamos hoy secretarios verdad de ciertos departamentos aquí tenemos la administración de David para poder ejercitar justicia y juicio en el reino de Israel el general sobre el ejército fue Joab Josafat era cronista Sadoc y Aimelec eran sacerdotes principales Serais fue escriba en cuanto de la vanguardia cerca del trono los más valientes y entrenados del ejército fueron llamados los cereteos y peleteos Benaya estaba sobre ellos los hijos de David eran príncipes en diferentes partes del reino bueno este es capítulo 18 ahora seguimos adelante con capítulo 9 y este capítulo no tiene paralelo en primero de crónicas versículo 1 no podemos tomar todo lo que David hizo como buenos ejemplos para nosotros la primera razón es porque algunas cosas que hizo eran muy malos ejemplos para cualquier persona en cualquier tiempo y la segunda razón es que estamos en otro periodo en que Dios tenía propósitos diferentes es decir Dios tenía propósitos diferentes para la vida de David que tiene para nosotros ahora estamos en otra época diferentes que Dios tiene para nosotros como cristianos en versículo 1 de capítulo 9 dijo David hoy todavía perdón hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán de todos modos hay mucho que aprender de un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios no hizo todo bien pero mucho hay que aprender de un corazón conforme al corazón de Dios tiene en su interior principios no comunes entre los hombres riquezas espirituales que fueron las fuentes de lo que tenemos en los salmos quien otro podría escribir lo que David escribió en los salmos pues hay pocos otros también pero la mayoría de los salmos fueron escritos por David riqueza digo no vamos a aprender de él claro que sí y de su historia igual que de los salmos David ya ha manifestado estos principios en su reverencia por la unción de Dios recuerda que respetaba la unción sobre de el rey que le quería matar el rey Saúl y el respeto por los hombres unidos como fue Saúl los manifestó en su amor por sus enemigos manifestó los principios interiores en su amor por sus enemigos en su celo para Dios y su pueblo los manifestó porque siempre buscaba la voluntad y apoyo de Dios en todo lo que hacía antes de entrar en las batallas los manifestó de que estoy hablando los principios interiores los principios espirituales los principios eternos los manifestó por su gozo en ver los asuntos de Dios adelantándose los vimos por compartir el botín con los que no pudieron ir a la batalla por tomar Jerusalén y traer el arca allí él entró o entregó botín a gente que no peleaba porque reconocía reconocía que todo es por gracia si Dios no da la victoria aún los que entran en el centro de la batalla aún los que batallan más no podrán tener éxito sin la bendición de Dios David lo reconoció y por eso da botín a los que ni entran en la batalla ¿por qué? porque la misma gracia de Dios para ellos como para los que entraron ganamos y peleamos otra vez peleamos y ganamos por la gracia de Dios y si no entramos en la batalla ganamos por la gracia de Dios ¿ves? todos por gracia y eso es lo que quiere decir la gracia esto es lo que Jesús nos dio como ejemplo como los que todo el día trabajaban recibieron un dinero los que solamente trabajaban una hora recibieron un dinero todo es por la gracia de Dios si tenemos la fuerza para pelear para ganar para trabajar todo el día la fuerza viene de Dios y si aunque solamente trabajamos una hora Dios comparta por su gracia con ellos también todo es por gracia en este capítulo vamos a verlos por respeto el pacto que había hecho con Jonatán ¿cuáles? ¿qué estamos viendo? los principios divinos los principios espirituales los principios interiores en el corazón que está conforme con el corazón de Dios vamos a ver los principios manifestados por respetar el pacto que había hecho con Jonatán años atrás sucedió dijo David hay todavía alguno que haya quedado quedado de la casa de Saúl para que yo le muestro bondad por amor a Jonatán y en versículo 7 dice David le dijo a el hijo de Jonatán porque hallaron uno no temas porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán y te devolveré toda la tierra de mi de tu abuelo Saúl y tú comerás siempre a mi mesa aquí hay cosas que aprender de David aquí vamos a aprender de los principios del corazón en este capítulo en la relación entre David y Jonatán vemos sin duda el amor de Dios uno pensaría ya que Jonatán se murió terminaría la obligación hacia este pacto aún el pacto de matrimonio es hasta la muerte pero la Biblia cuenta que el amor entre estos dos amigos era mayor que el amor por las mujeres que amor es eso es un amor eterno y David sigue amando al buscar cómo hacer misericordia por un descendente de Jonatán en un sentido David tuvo que dar cuentas a Jonatán sobre el pacto porque le va a ver otra vez en el cielo los cristianos tienen que actuar como ciudadanos del nuevo Jerusalén según la constitución del reino de Dios que en ninguna forma seamos como los ciudadanos de este siglo los pactos que hacemos en Dios son eternos David tenía un pacto que Jonatán que sigue válido después que Jonatán muere y se manifiesta en y para el hijo de Jonatán hay otro asunto involucrado en lo que David va a hacer es el principio de mejores cosas para la tribu de Benjamín cuando uno está en la voluntad de Dios hay cosas que van pasando a todos lados no solamente una cosa muchas cosas Dios cumpliendo su palabra de alguna forma nosotros y David va a seguir con el pacto con Jonatán pero también va a adelantar a una tribu que va a pasar de ser una tribu de maldición a una tribu de bendición según las profecías que fue dado para la tribu de Benjamín fíjate que Jacob le dio una maldición a su hijo preferido Benjamín porque porque era un profeta y tenía que hablarle la palabra de Dios y la palabra de Dios que era que Benjamín iba a ser maldecido y fue hasta ahora ahora empiece un cambio en Benjamín por medio de David empiece y va a seguir lo vamos a ver si no lo hacemos hoy lo vamos a ver en el siguiente programa pero quiero que vean en Deuteronomio capítulo 33 esta es una profecía por Moisés sobre Benjamín es muy corto versículo 12 de Benjamín dijo Moisés habite el amado del Señor fíjate el amado del Señor como ha cambiado la cosa para Benjamín en seguridad junto a aquel que le protege todo el día y entre cuyos hombros mora sea los hombros de Judá no podemos seguir adelante solamente vamos a pronunciar este principio y lo vamos a aplicar a el que escucha la palabra ahora el radio oyente queremos esto si antes tú estabas bajo la maldición de Dios por tu vida pecaminosa y ahora eres una un ciudadano del Nuevo Jerusalén que Dios te bendiga y que tú experimentas lo mejor que Dios tiene para tu vida hemos pasado de la noche al día hemos pasado desde la maldición hacia la bendición Dios hace estas cosas es su placer hacerlo y lo vamos a ver en el siguiente programa vamos a hablar más de cómo Dios va cambiando la maldición en bendición por la tribu de Benjamín hasta la próxima vez por la